bienvenidos vamos a seguir compartiendo un poco más de warship ahora es el turno de jugar un rato con la cuenta principal donde bueno estamos en cinco salas también igual que la cuenta secundaria de chewi pero en esta cuenta tengo ya el 130 de daño de tropas y acá tengo la aturdidora así que se puede jugar un poco más más tranquilo digamos así que vamos a ver qué pasa yo quedo con el destructivo de inicio ya tiene la aturdidora no hay que preocuparse tanto del destructivo el destructivo te revienta si no lo puede shockear y acá con la aturdidora la verdad que sea el inicio de este arranque fue muy tranquilo gracias la habilidad también veo que hay un láser así que vamos a tener que tener mucho cuidado con ese láser ahora venga a la izquierda vamos acercándonos al próximo motor ya venga las motores de una ya no me voy a quedar atrás no perdemos tiempo shockeo cañones y ayudo con la ráfaga a rematar 250 y eso que fue medio lento eh diseño muy interesante están saliendo también diseños diferentes no repetidos ya entonces hay que buscar una estrategia nueva en cada ataque prácticamente pero bueno con helicópteros con todo el daño y la bomba aturdidora la verdad que nos podemos dar mucha mania para rebuscarse un poco más y tratar de hacer 250 255 ahora si la base es muy fácil capaz que hacemos tres minutos pero bueno también depende de cada base que aparezca no voy a ver si en el último vídeo hay alguna pregunta duda para responder ahora mientras vamos jugando a ver a ver a ver a ver hay dos comentarios creo sí a ver para el amigo paul dice se ve muy bonito la pantalla completa es excelente alfredo a mí me cuesta horrores acabar base de cinco salas porque saqué puro nodo defensivo mis rivales tampoco acaban mi base porque es compacta y tiene 100% de daño de estructuras pero yo no acabo las de ellos y si me y se me están acumulando los cofres dice uy o sea que si tenés una base con 100 de daño de estructura es una súper base rota rotísima me imagino pero bueno ya tenés el ataque muy flojo y la verdad que ahora mismo para poder acabar base fácil lo más importante bueno aparte de jugar con helicópteros es tener todo el daño de tropas el 130% si no cuesta un montón o sea si no tus tropas prácticamente no van a poder romper a menos que con bueno a menos que tenga solamente la a menos que ataques con cuatro amarillos y cuatro de zucas pero ya con bomba turdiora para poder shockear tanto los conmos los cañones o lanzabichos así puede ser digamos pero si no es imposible si no lo veo bastante difícil la verdad me quito el destructura de inicio shockeamos los cañones un poco uff cayó un naranja de inicio ufa mala suerte mala suerte al empezar este ataque shockeo cañones dinamitero también ahí diseño este está super maxiado tenía doble destru dinamitero boom está completamente maxiado el chabón este vamos a movernos bien para la izquierda porque acá si no somos medio rápido me liquían de los costados también acá no sé si acabo la verdad esto está muy fuerte acá ya no sé si la verdad acabaré lo hace pero vamos a intentarlo shockeo destru uff el shock un poco tarde me llegó a bajarme un naranja que difícil que esté este diseño eh está potente muy lindo diseño para helicóptero creo que para cualquier tropa está muy buena la base esta muy complicada de tumbar vengala ya motores voy a tratar de apurar el remate un poquito vengala al último motor shockeo cañones tiro botiquín ya que difícil amigos casi no acabo base que difícil 230 con suerte sí porque no muy complicado o sea estaba súper súper maxiado el tipo este y me empata el man uff me empata el man pero bueno como digo doble destru lanza bichos tenían lanzacacas morteros bueno tenía hasta la defensa a tope entonces sí que cuesta pero bueno por lo menos le sacamos el empate y no nos ganó porque ahí me iba a sacar como 10 estrellas 11 estrellas pero bueno yo creo que jugando un rato no sé si ahora capaz que un poco más tarde capaz que puedo meterme en diamante con un poco de por ahí buscar batalla cada rato y como que esperar a que me salgan rivales que no sean muy pro o que no me toquen rivales de 6 alas porque ya me tocaron varios de 6 alas y son muy difíciles no es imposible de ganarle porque le gané a varios 6 alas pero es difícil son diseños muy la plataforma es muy amplia y cuesta un montón bajarse un 6 alas entonces mientras me toquen 5 alas y diseño no tan complicado por lo menos no los más duros yo creo que se puede subir a diamante el día de hoy así que bueno voy a jugar un poco más más tarde más tarde tenemos el siguiente cofre y podemos intentarlo con el siguiente cofre podría ponerme el destructivo podría meterme un destructivo el segundo destructivo y bueno capaz que montar otro diseño o reforzar el que ya tengo digamos que el que tengo está bueno y creo que reforzado estaría más lindo todavía venga la arriba vamos a ver vamos a ver cuatro rafas minutos cincuenta y cuatro amigos perdón, dos cincuenta y cuatro dos minutos cincuenta y cuatro muy buen tiempo, el diseño también estaba fácil en comparación del anterior, este diseño estaba una pavada vamos al ataque al rival uy justo están buscando aquí en casa amigos, me esperan un segundo, este rival ya perdí igual, pero ya vuelvo enseguida bueno amigos, esperen que busquen en casa voy a tener que pausar y vuelvo enseguida bueno amigos, ahora si continuamos justo estaban buscando acá en casa Angie tiene como un tipo de negocio de expensa donde vende cosas y como ahora estoy cuidando la casa de Angie, pues no hay nadie más si vienen a buscar y quieren comprar algo tengo que ir a atender entonces este nada, me toca ocupar un rato ahí pero bueno, vamos a ver, que onda yo más tarde estaré volviendo a casa más tarde vuelvo a casa para ver que esté todo bien y quiero jugar con una cuenta pequeña y quería hacer un directo más tarde un directo compartiendo un rato Warship uy, esperen amigos, buscan otra vez parece voy a cancelar esperen un toque tengo que irse así bueno, ahora sí espero que no venga nadie más a querer comprar algo por lo menos hasta que haga una batallita más a ver bueno, este rival este tiene súper compacto lo bueno es que solo tiene un destructivo no tiene los dos porque ahí ya me la complicaría el destino me lo puedo sacar sin problema y aprovecharía de quitarme un boom aunque no sé si la verdad es si vale vale la pena tirarle ráfaga o shockearlo y barrerlo al toque voy a intentar barrerlo si veo que está difícil tiro rafa si no, solamente lo barro porque me quitaría el motor del mal último con pura ráfaga y creo que me ganaría mucho más tiempo voy a shockear aquí al centro los cañones boom y el destruct shockeaditos seguimos shockeando los cañones importante no, no, no esa es metra cochina no, metra cochina no me di cuenta y le me fajó un naranja demasiado rápido lo que sí amigos voy a tener que quitar el dina el dina parece que no pero empieza a joder y mucho así que me toca sacarlo fuera y me toca moverlo porque le van a pegar un cañonazo ahí al naranja uy, parecía fácil amigos y de repente se complicó todo se complicó todo el ataque venga la chava motor doble shock no me alcanza para más lo que sí me alcanza es un botiquín para reponer un poquito la salud del helis y que aguante un poquito más no amigos qué complicada que está esta base parecía parecía una pavada yo digo lo barro en dos patadas pero no al estar más compacto más daño sufren los helis me hizo mucho daño no me fijé tampoco si el rival este a ver cuánto tenía de daño ah, claro no, este estaba zarpado amigos este rival tenía 150 daño de estructura con razón pero bueno este man no tiene daño de tropa por eso es que hace el ataque súper lento incluso ni siquiera me acaba la base no, pero una locura el daño de estructura que tiene esa base con razón me hizo pedazos y por poco no lo acabo se nota se nota o sea si el rival no tenía el daño de estructura capaz que lo hacía fácil tenía muchos matones los amarillos llegaban tranqui pero bueno se nota el daño de estructura pero no vale la pena no vale la pena la verdad meterse un daño de estructura tan fuerte porque no vamos a tener ataque y si no tenemos ataque no somos capaces de sacar base lo que le pasó a este jugador y el chico que me comentó el video anterior lo mismo me dijo sacó mucho daño de estructura sacó salud de estructura pero pero se quedó sin ataque entonces este igual que este jugador digamos tiene defensa tiene muy buena base pero no tiene ataque entonces no sirve de nada no va a poder subir de nivel si no es capaz de acabar diseño así que también eso le juega en contra bueno a ver vamos a resetear el buscador porque no me gusta cuando se traba y no encuentra nada bueno estamos más o menos a mitad de camino de llegar a diamante yo creo como les dije yo creo que si sigo intentando así un rato buscando rivales y me salen medianamente rivales que no me acaban base como este jugador o base un poco más sencilla yo creo que me meto en diamante ahora hoy sin mucho mucho lío un diamante un diamante cinco salas tiene láser destructivo los conmo los lanza que acá también tiene lo bueno es que no tiene dinamitero porque creo que el dinamitero es más pesado que otra cosa bueno vamos al ataque este inicio me quito ya el destructivo porque sé que más adelante va a ser un dolor de cabeza grande choqueo cañones cañón boom cañón normal empezamos a barrer a tope choqueo lanzacacas importante lo choquear el lanzacacas porque te empieza a tirar bicharraco y el ataque se ralentiza porque su caquita es bastante molesta bien vamos vengala arriba me reacomodo ya para tirarme motores ya directamente a motores guardo energía para tirar dos shock al final penúltima bengala bueno 2.41 la verdad que no fue un gran tiempo pero es una base que tenía de todo tenía mucha defensa tenía los lanzacacas tenía muchas cosas una muy buena base pero ahora vamos a ver el tiempo del rival 3 minutos le faltan dos motores yo hice 2.40 así que más o menos por ahora vamos ganando y creo que le ganamos le ganamos creo si ya está le ganamos en 10 segundos no se va a hacer los dos motores ni en pedo así que GG amigos estamos estamos listos para llegar a diamante con la base que tengo bueno no es una gran base la verdad creo que lo más fuerte que tengo ahora es en mi ataque así que con mi ataque potente podemos subir yo hice 2.40 si no me equivoco ahora si 2.41 por 10 segundos le sacamos 18 claro vamos con racha 18 le sacamos buenardo bien y ahora como vamos con racha cada victoria me va a dar más de 10 estrellas así que tendríamos que bueno si sigo ganando subimos ahora incluso bueno hagamos una cosa si gano la siguiente batalla comparto un ataque más si la siguiente pierdo lo dejo aquí el video y bueno después más tarde cuando suba diamante capaz que más tarde suba diamante si no subo ahora subiré más tarde y ya grabo el video con los ataques compartiendo pero ya en mi casa porque el siguiente video ya lo quiero grabar en la computadora y bueno quiero que salga más bien voy chequeando el destructivo y ya en mi casa uno dos tres cuatro cuatro ráfagas el fondo ya quinta ráfaga dos 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 cincuenta amigos con un shock ahí al boom vamos a ver si el rival es capaz de alcanzarme con el tiempo ve vos le faltan dos motores no no me alcanza no me alcanza ya ganamos lli lli amigos estamos entonces a dos batallas de la subida épica Última batalla amigos Última si gano diamante listo ya con eso me quedo tranquilo hasta mañana bueno faltaría que juguemos un rato con la cuenta pequeña que no estaba no jugué ayer jugué con la cuenta pequeña sí sí jugó un poco ayer pero bueno más tarde me pondría a jugar con la cuenta pequeña ya vamos a buscar otra vez no me gusta cuando se traba me gusta que quiero que encuentre rápido ahí está un diamante por lo menos tiene un destru y el láser como hace bueno por el por izquierda lo voy a hacer este por derecha lo veo recontra mil difícil arrancamos shockeando el destru y el boom si yo no me voy a quitar eso a caño porque va a ser demasiado va a ser una banda de energía que voy a malgastar yo que otra vez el destructivo y el hasta el láser shockeo excelente la verdad ese shock shockeo otra vez el láser y el boom excelente también otra vez un dos tres cuatro vamos vamos 2.43 muy buena base muy buena base esperamos que el rival no sea más crack esperamos que no uy 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 amigo como estamos 2.30 el rival no es capaz de tumbar mi diseño yo creo que si así de fácil está la cosa amigo yo creo que nos podemos meter más pelea y pelearnos el día de hoy por el rango 22 o sea lo veo fácil por ahora no sé si capaz que una vez que lleguemos a diamante capaz que me tocan ahora puros rivales de 6 alas puede ser que me pase y que ya sea difícil subir a 22 pero puede ser que tengamos como estos rivales que están en diamante que no son muy crack la verdad que para nada cracks no sé cómo están en diamante con esos tiempos no me pueden ganar así que bueno la subida a diamante la verdad que no costó mucho teniendo el daño a tope teniendo la bomba aturdidora y los helicópteros y una base la base que tengo no es buena la verdad pero decente podríamos decir suficiente para llegar a diamante suficiente así que bueno la verdad que muy contento con esta subida y bueno cuando vuelva a casa más tarde jugaré un poco más veremos si somos capaces de meterlo en rango 22 que sería lindo la verdad sería muy lindo así que vamos a intentarlo porque ahora los rivales que me han tocado la verdad que mucha pelea no han dado digamos este rival 2.14 el otro 2.45 este todavía pepo estaba medio decente después 2.41 2.31 este rival no acaba base este rival 2.46 2.3 bueno este me empató porque tenía una super base también y después contra este 2.50 2.37 ok así que nada la verdad que para ver un poco ahí así que nada nos vemos más tarde en el próximo video jugando un poco con la cuenta pequeña y también un poco más con la cuenta principal un saludo para todos un abrazo y hasta la próxima si Dios quiere chao 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 Gracias.